¿Sabías que tu cerebro puede hacer clic con otras personas? Gracias a las neuronas espejo, tu cerebro logra que la risa sea contagiosa o que te dé pena ver a otra persona llorar. Estas neuronas se activan a partir de nuestras interacciones y permiten desarrollar la empatía, esa capacidad de ponernos en los zapatos del otro, para relacionarnos mejor. En el mundo digital, entre mensajes de texto y videollamadas, se pierde parte importante de la comunicación no verbal, tono de voz, gestos o postura. Actuar con empatía digital es pensar en la persona que está del otro lado de la pantalla. Y para comunicarnos mejor es que podemos sumar nuevas herramientas al diálogo, como usar mayúsculas para gritar. ¿Se entenderá mi mensaje? Tranquilo, puedes escribir, borrar o modificar un texto antes de apretar enviar. Y si dudas sobre el tono, añade un emoji. La empatía nos ha permitido construir nuestras culturas a pesar de las diferencias. Nuestro deber es crear una cultura digital que mantenga ese respeto. Por eso recuerda que detrás de cada perfil hay una persona de carne y hueso. ¿Y tú? ¿Aplicas la empatía dentro y fuera de las pantallas?